Bien, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues vámonos, vámonos de lleno con esta transmisión, seré breve, quiero nada más comentar este tema que veo que fue publicado por allá de diciembre 31, 2013, el horóscopo fiscal, ese interesante tema que de repente confunde a muchos compañeros y desde luego pues con más razón a los contribuyentes esto de tener días adicionales para pagar los impuestos, les saluda su servidor Miguel Chamblati y pues bien, esta publicación la pueden encontrar en el portal de su servidor en chamblati.com, simplemente pueden usar el buscador y teclearle ahí horóscopo fiscal y les va a salir esta publicación que es la que quiero comentarles el día de hoy. Resulta que esto lo publiqué el 31 de diciembre del 2013, como les decía, y viene de una publicación del 26 de diciembre del 2013, en donde se publica a lo que entonces le llamamos un nuevo decreto compilador y surge ese beneficio de pagar los impuestos con días adicionales. Bien, con esto nos debe quedar claro que no está en ninguna ley, no está en el código fiscal, no está en reglas misceláneas, está en un decreto compilador que viene de diciembre del 2013 y que a la fecha sigue vigente, no hay otro decreto y por eso, pues bueno, le hemos puesto y le hemos actualizado, no, esto detalle de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, no. Así que vamos a darle una lectura breve, rápida y concisa para estos días adicionales. Esto incluso se puede planear tanto para personas físicas como para personas morales. ¿Por qué? Bueno, ahorita se los comento. Dice el artículo 5.1 que dice lo siguiente, ¿no? Los contenientes de conformidad con disposiciones fiscales deben presentar declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales, ojo, impuestos federales, a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo al que corresponda la declaración, ya sea por impuestos propios o por retenciones, podrán presentarlas a más tardar el día que a continuación se señala considerando el sexto dígito numérico del RFC. Entonces, señores, impuestos federales, no revuelvan con impuestos estatales. Tendremos que revisar si en nuestro estado hay alguna facilidad que, honestamente, no conozco ningún estado que tenga esto del horóscopo. A lo mucho tenemos lo clásico que marca código de que el viernes se pasa a lunes el pago de impuestos. Algunos estados lo tienen, ¿eh? No todos los estados. Pero el horóscopo fiscal, no tengo en mente que ningún estado nos permita pagar sus impuestos estatales apoyado en algo similar como el horóscopo fiscal. Entonces, como podemos ver, si nuestro sexto dígito numérico concluye en 1 y 2, tenemos un día hábil, 3, 4, 2 días hábiles más, 5, 6, 3 días hábiles más, 7 y 8, 4 días hábiles más, 9 y 0, 5 días hábiles más para pagar nuestros impuestos como tal. Y que creen, su servidor concluye mi sexto dígito numérico en 9. Así que, de manera personal, tengo precisamente días adicionales como tal y también 5, ¿no? Y también varias de las personas morales en las que participo concluyen en 9 y 0. Esto, pues, se puede llamar también parte de una planeación fiscal. Si voy a constituir una persona moral, pues voy a indicarle al notario que hagamos el esfuerzo para que nos acomode, pues, por lo menos de 7, 8, 9 y 0. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Planeamos que nuestra sociedad quede constituida el día 10, el día 20, el día 30. ¿Vale? Bien, a ver, déjenme, leo los comentarios por acá. Si me están escuchando, compañeros, a través de Facebook, en los diversos canales, de repente, pues, no puedo leer todos los comentarios de todos los canales, pero, bueno, trato por lo menos de darle seguimiento al de su servidor como tal, ¿no? Al de Chamblati y Toledo. A ver, déjenme por acá, viendo que sí, dejen ahí sus comentarios, denle like, corazoncitos, etcétera, todo lo que ya saben, ¿no? Bien. Y en el caso de personas físicas, pues, podemos también, en la medida de lo posible, y que el bebé lo permita, programar el nacimiento del niño en estas fechas, ¿no? 7, 8, 17, 18, 27, 28, ¿no? 9, 19, 29, ¿no? O 10, 20, 30. ¿Cómo? Bueno, si va a ser por cesárea y no hay complicaciones, pues, le dicen al médico, lo quiero que nazca el día 9, si es posible y si no hay complicaciones como tal, pues, adelante, ¿no? Y si es por parto natural, pues, ahí se puede complicar un poquito más, pero, pues, ahí vemos que, ¿cómo le hacemos ahí para que la señora aguante unos días más y nuestro chamacón o chamacona, pues, vaya a tener unos días adicionales para pagar impuestos? Así que, pues, eso es precisamente planeación. Y el detalle, ¿no? Que también últimamente me lo han preguntado, ¿no? Oye, Miguel, esto del horóscopo fiscal y los días adicionales, ¿aplica para todos? O no. Bien, tenemos que, nos dice, esto no será aplicable para aquellos contribuyentes que se ubiquen en el 32A, esto es, en materia de dictámenes fiscales, así como aquellos contribuyentes que se encuentren en el 32H, que es el famoso DICIF, o bien que caen en causales de presentación de dictamen fiscal de acuerdo al 32H, y o bien opten por dictaminar sus estados financieros. Dos, aquellos que están en el apartado B, fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 20, no quiero entrar tanto en detalle, pero generalmente estamos hablando de grandes contribuyentes. La federación y entidades federativas tampoco pueden entrar, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria tampoco pueden estar, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria de las entidades federativas, fondos o fideicomisos en términos de las legislaciones que tengan el carácter de entidades paraestatales, excepto los municipios, partidos y asociaciones políticos legalmente reconocidos, y las integradas e integradoras, en su caso que en esencia, pues casi casi ya nos han abandonado. Estas no pueden aplicar para el horóscopo fiscal. Leo aquí algunos comentarios, dice Sergio, si caen viernes los días adicionales no se permite pasar el próximo día hábil siguiente. Es correcto, Sergio, estás en lo cierto. En ese caso, el día 17 pasa a ser ahora el lunes y a partir de ahí días adicionales, y ya lo hemos corroborado con las líneas de captura que nos saca el SAT como tal, estimado Sergio. ¿Esto qué significa? Digamos que el día 17 cae viernes, entonces digamos que el día 17 se vuelve lunes, y entonces de lunes que sería 20, en este caso 17, 18, 19, domingo, 20. El 20 pasa a ser el 17 y le agregamos días adicionales. Ya hemos visto que el SAT lo respeta en sus líneas de captura como tal, estimado Sergio. Así que buena precisión y me recordaste otro punto aprovechando una vez esta transmisión con relación a las líneas de captura. Bien, vuelvo a comentar, es un artículo corto, pero creo que necesario de repente darle un repaso, porque pues a veces algunos ya damos cosas muy obvias en la materia fiscal, pero pues siempre hay compañeros que no están a veces tan enrolados en la materia fiscal, o bien compañeros que están iniciando, y qué mejor que recordarles este detalle. Saludos, Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Arely, ¿qué es Arely? ¿Presente? Eso, Arely, presente. Bien, el otro punto. Por otro punto, presentamos la declaración, nos surge la línea de captura, y la línea de captura respeta el horóscopo fiscal, cuando estamos en tiempo, ¿vale? Bien, me aparece que yo voy a pagar el día 24 de julio, ¿vale? Pum, 24 de julio. No estoy ahorita viendo el calendario como tal, pero vamos a conservar, 24 de julio, ya con horóscopo y toda esta cuestión, 24 de julio. Ese es mi día que dice la línea de captura que debo de pagar. Llega el día 24 de julio y no tenemos dinero, el cliente no tiene dinero, no lo puede pagar. Entonces, ¿qué sucede? Lo generamos después, lo generamos después, y ahora viene una línea de captura que dice que vence, digamos, ejemplo, no son días reales, no sé ahorita el calendario, digamos que sale 25 de agosto, ¿vale? Y se lo mandan al cliente. El cliente lo ve y dice, ah, órale, tengo hasta el 25 de agosto para pagar. Eso no es del todo cierto. El 25 de agosto es meramente la fecha en que esa línea de captura, que nuevamente vuelve a tocar los días adicionales, generalmente ahora del siguiente periodo, solamente es una fecha para aceptar esa línea de captura, pero ya estamos fuera de tiempo para pagar los impuestos. Esa línea de captura seguramente ya tiene, en su caso, recargos, incluso puede ser que actualizaciones, dependiendo cuándo lo hayan sacado. Pero en cualquier momento puede llegarles un requerimiento y, pues, eso significará, si no pagaron ese impuesto, que ya los agarraron, pues, en la movida, ¿no?, de no haber pagado los impuestos en tiempo, ya les requirieron y van a proceder las multas de manera respectiva. Así que, qué bueno que me lo recordaste eso, Sergio. Esas líneas de captura meramente son para fechas de validez de esa línea de captura. No necesariamente son para pagar el impuesto en tiempo, sobre todo cuando estamos hablando de pagos que ya se fueron de la fecha en cuanto a forma y tiempo de presentación de las declaraciones que estamos considerando el 17 más días hábiles. Jessica, saludos. ¿Cómo estás, Jessica? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento? Si no, esto sería todo lo que quería yo comentar, recordando este tema del horóscopo fiscal. Veo que vienen otros temas. Esto del horóscopo fiscal no es nuevo. Ahí esto viene desde hace, uff, un buen de años. Vemos que ahí tengo una publicación de mayo de 2012. ¿Cuál es el fundamento del horóscopo fiscal? Un decreto que venía anterior a este de diciembre. Viene otro, DIP, respetando el horóscopo fiscal. En efecto, en su momento también lo corroboramos. Recargos ante fallas del DIP y el horóscopo fiscal. Bueno, ese es otro tema también. Aprovecho para comentarlo, ya que me lo recordó esta parte de la publicación, en donde recuerden que la forma en que calcula los recargos al portal del SAT no siempre es del todo correcto, porque no toma en cuenta, a veces, muchos supuestos y también no toma en cuenta, en ocasiones, que ya hicimos pagos. ¿Vale? Así que también siempre corroboren cómo determinan los recargos y los impuestos la plataforma del SAT. Pues bien, esta fue una breve transmisión. Si tengo oportunidad, en unos minutos más hago otra transmisión sobre un tema que precisamente me acaban de recordar por parte del grupo de WhatsApp que manejamos dentro de capacitación totalmente por Internet. Ah, pues creo que por aquí anda Jackie visualizando. Ahorita lo comento una vez, Jackie, el tema de la recuperación de los certificados de firma electrónica o incluso de sellos. Saludos, Ruth. ¿Cómo estás? Un gustazo saludar por estos medios. Bien, pues aquí cierro esta transmisión. Espero haya sido, pues, de su agrado este punto abordado, que de repente reitero. Ya damos por hecho lo del horóscopo fiscal, pero a veces no sabemos ni el fundamento, ni sabemos a quiénes no le aplican. Espero haber sido lo más claro posible. Y si no, déjenme su comentario aquí en esta publicación. Me reitero a la orden y estamos en contacto por los diversos medios. Saludos a todos, pásenla bien y tranquilos con el portal del SAT. No se me pongan fúricos porque, pues, hay muchas inconsistencias en ese portal. Hay que estar reintentando en varias secciones el rollo de las descargas que lo he estado explicando en otros videos de manera anterior. Pues bueno, hasta aquí me despido. Hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias.